¿Qué es la victoria de los equipos de los equipos? Todos los equipos son difíciles y nos tomamos el compromiso con la máxima dedicación. Sabemos que es en casa, que no podemos dejar pasar la victoria, tenemos que ganarlo. Es una responsabilidad que tenemos y venimos bien. La verdad que se trabajó muy bien en la semana. El estar también invictos, habiendo sacado un buen resultado acá en casa y con Chivas un buen empate con un equipo difícil, eso nos da ánimo para seguir creciendo. Obviamente sabemos que estamos en levantada, que estamos en crecimiento y eso también nos motiva para tratar de llegar a nuestro techo. Más allá de que se hizo buena dupla, el equipo defensivamente está trabajando muy bien. Cuando le tocó entrar a Jaret también lo resolvió muy bien. Entonces creo que eso también hace que el equipo crezca, que cuando entren de variantes también lo hagan a un nivel alto, que el equipo esté sólido en defensa y de a poco lo vamos a ir mejorando y optimizando obviamente. No hay mayor logro para un equipo, porque yo siempre sostengo que no defienden solo los defensores, que defiende todo el equipo. Entonces, sabiendo las armas que tenemos adelante, ya quedó a la vista. Nosotros como equipo y obviamente yo a título personal como defensor me encantaría que todos los partidos no me hagan goles. Prefiero, es mi logro dentro de la cancha, prefiero eso antes que por ahí hacer un gol o lo que sea. La valla en cero para mí es lo más importante como trabajo y creo que fueron un gol de penal y otra de una desatención de pelota parada y eso también fortifica que en el juego no nos entran con pelota dominada al área, no nos entran con jugadas fáciles para el rival. Eso también es costoso y nosotros nos tenemos que agarrar de eso para saber que estamos haciendo bien las cosas. Y lo esperamos con la mentalidad de ganar, no hay otra mentalidad que tenga este equipo en base a este partido, a todos los en casa y a todos los que sean de visita. Nosotros vamos a salir a ganar, a tratar de imponer nuestro juego en cualquier partido. Este es el que viene, es el importante, es el más importante y lo vamos a salir a ganar. Gracias.